Estamos en la casa de Brigitte Fuselier, una rescatista de buen corazón, que tiene cerca de 50 gatos y una cantidad de perros también, y hasta un cerdo que la vamos a conocer enseguida. ¡Aquí esto! Alí viene mi, ¿eh? ¡Oliver! ¿Es un perro más? Un perro más. ¡Oliver! Yo te tengo miedo de todo. Estuve aquí, me corrijo. ¡Oliver! Este vino chiquitito y va a ser parrilla, una vez que le tenemos acá el pato y familia, ya se cree perro, como le vas a matar a tu perro, hablan tres idiomas, hablan castellano, alemán y buraco, son muy inteligentes. ¿Cuántos perros tenés acá, Brigitte? 18. ¿18 perros? Sí. ¿Todos rescatados, excepto uno? Sí. ¿Y vos estás en esta tarea de rescatar animales hace cuánto tiempo? No, ya no rescato más, es un tema que voy a continuar rescatando, ya no doy más. Sinceramente ya es un costo inmenso, porque la gente dice, vengan acá, buscan un animalito, están atropellados, hagan algo y nadie ayuda. Son demasiado pocas ayudas que uno recibe, siempre va en tu bolsillo prácticamente o de algunos amigos veterinarios que colaboran con nosotros de repente. Todo se basa en la educación. Si la educación es mala, ¿cómo la gente va a aprender el amor a los animales? Entonces, todo depende de la educación. Y yo creo que el amor a los animales es importante. Hasta hicimos un proyecto en Tema Kiwanis, que cada niña tendría que tener una mascota, porque le ayuda a desarrollar esa sensibilidad, las emociones, le ayuda muchísimo a tomar responsabilidades en la vida y también saber expresar sus emociones. Para eso, los animalitos son muy importantes en la familia. Hoy en día sí me doy cuenta, un cambio en la gente. Sí lamento que la gente solamente quiere de raza, que todavía tiene ese mambo en la cabeza, que tiene que ser perro de la raza. Y no se imaginan todo que hay detrás de ese criadero de animales, porque es horrendo. Yo siempre digo, un delma es diferente, es un producto de amor. El otro tiene una obligación. Puro corazón, como dicen. Puro corazón. En Estados Unidos está la onda entre los más grandes artistas, etc. Solamente tienen delma, no tienen perros de raza. La gente adopta las mezclas, porque son mucho más individuales. Es más fácil identificar tus perros si eres un delma. Andar un poco con un caniche perdido. ¡Dios mío! Son todos iguales. ¿Cómo vas a diferenciar tu caniche? Claro. Pero los delmas sí. Cada uno es único. Entonces a uno le es más fácil de reconocer. De identificar. Y también son mucho más saludables. Claro, yo no había pensado en eso. En que es más fácil identificar. No, y también son mucho más fuertes en sus genes. Y la mayoría de estos perros fueron rescatados de los bañados. No. No, no, no. Ese fue el rescatado en la... ¿cómo se llama? De la bahía. Sí. Esos cachorritos. Chiquititos. Tenían días de nacer nomás. Hola Negri. Hola Negri. Ahora viene el ciego. Ah, él es el ciego. Sí. A él le tiraron acá enfrente de mi casa con los ojos clavados y la poca rota. ¿Cómo, cómo, cómo? Le clavaron los ojos? Le sacaron los ojos y le rompieron la poca y le tiraron acá enfrente de la casa. ¿Pero qué clase de...? Monstruos, ¿no? Ah, Negri. Yo creo que es mucho mejor esterilizarle a los perros, evitar el sufrimiento. O que la gente tiran los cachorritos en la calle. Nosotros muchísimos animalitos chiquititos sacamos de la calle, a punto de entrar bajo un auto. Así rescatamos. Normalmente cuando me cruzo con uno, le alzo, por supuesto. O sea, vos ves un perro en la calle y ya lo alzas. Cuando le veo un cachorrito, así, un animalito chiquitito indefenso. O cuando de repente es muy herido. Tratamos siempre como podemos. El tema acá falta mucho todavía de la gente, porque están siempre con... Ay, genial, que tenga una vez. Y no piensan que... Que tengan una vez. Que tengan camada una vez, claro. Que se crucen una vez. Esas otras veces tienen. Así se procrean. Esa es grinchía o no? No, ese es Silvestre. Ah, ese es Silvestre. Ese vino hace como 13 años, lo encontré enfrente del supermercado Stock. Esa es Silvestre. El viejito ya es el. Esa es Silvestre, ven acá. Oye, mira, hay gente extraña. Sí. ¿Y cómo te acordás del nombre de todos? Y en familia, a tu hijo se vas a recordar los nombres también. Con respecto a esa alternativa, de que se le mate al animal ya directamente, como una... No. No, yo estoy en contra de eso. Para mí la matanza es, en caso extremo, cuando el animal ya no tiene más posibilidad de recuperación. Lógicamente, cuando vos tenés animales que ya están sufriendo y el médico ya le dice, no hay más nada que hacer, en vez de dejarles sufrir agonizando por semanas, en ese caso sí. Pero cuando hay chance todavía para tratarle, entonces yo estoy en contra de la matanza. Tampoco por la ismaniasis. Yo la ismaniasis trato hasta donde se puede. ¿Cuántos de tus perros tienen la ismaniasis hoy? Yo tengo algunos. Tres, cuatro tengo con la ismaniasis. Pero esas están todos con tratamiento. Para decirte, la Cris, la perra Cris tiene hace ocho años la ismaniasis. Está perfecta. Y esos son tratamientos cuando uno es, todo el tiempo la está tratando. Es una cosa, entiendes, que no hay justificación. Yo estoy en contacto con los grandes expertos de la ismaniasis en Europa. El doctor Nibel, el profesor Eibel. Y ellos dicen claramente, un perro tratado con la ismaniasis vive igual como cualquier otro perro, mientras no está expuesto al estrés. Lógicamente, perros de la calle, si no se le ubica, si le tiene la enfermedad y no hay tratamientos, es un tema que se debe analizar. Pero así, una matanza por matar, yo estoy en contra. La ley que existe no se implementa porque no se cree la subsecretaría de protección animal. Está la ley hecha hace años y hasta hoy en día no fue aplicada la secretaría. Mientras no está la secretaría, no se puede aplicar la ley. Hoy, básicamente, todo recae en el... En el presidente de la república en ese momento. No, no, ya sé, pero ¿quién estaría hoy encargado del bienestar animal? ¿Qué institución? La organización... No. ¿La Sociedad Protector de los Animales? Las ideas son organizaciones de protección animal. Civiles, no públicas. No públicas.